Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Paulina y el día de hoy lo vamos a hacer una trica pasta a la putanesca. Acompáñenme a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras anchores. Ahora vamos a poner un poco de ajo. Lo tenemos que quitar. Un poco de ajo. Este ajo fue finamente picado y después se quitó un poco. A continuación, vamos a poner un poco de peperonchino. Aquí ya está, vamos a aproximar una pista. Nuestras acicumas, enrobarlas. Nuestras arcafarras, estas van enteras. Nuestros tomates perry. Este lo parqué en mitades y es esta. Me falta mucho más. ¿Qué puedo decir? Sí. Ahora, un intento del vaca. Chibonave. 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 Y por último, el troco. Los trocos pequeños, vamos a utilizar un poco de pomodoro. Esto va a ser nuestro troco madre. Quiero que necesita un poco de... nuestro delicioso pomodo. Quiero un poco de un traquito. Aquí te voy a un poquito. ¿Quieres un trapo? Entonces lo vamos a dejar así un rato y vamos a poner, ahora vamos a poner un poco de espagueti, un poco así que yo creo que con esto va a ser bien, va a ser bien un poquito más. Aquí, como ya es cliente ya. Ajá. ¡Ai! Y ya es, ya es, ya es. ¿Habéis hecho a envasar este tipo de asilos? ¡Ya! ¡Mira! Para que quise, ¿no? No pasa nada. Ahora, la pasan. Para eso tenemos que... Doblar como nuestro... ...comido. Para tener así un mejor fondra. ¡Vamos! 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 Y generalmente vamos a un aro. ¡Muchas gracias! Aro, 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 aro. Aro. Lo voy a poner aquí. Ahora, tofito. Ahora lo único que queda es... alzar y degustar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden venir a Paseana. Vamos a ver ahora la reacción de... Moe, que fue... Vamos a probar la pasta que hizo Don Pau. Este... La putanesca. ¿Está buena? Está tan... Mira, está tan rica que se quiere reír. No, me quemé. Está muy rica, la verdad. Tiene... bien de estar, bien de acidez. La verdad, me encantó. En serio. El sabor de las anchoas lo conservó y... todo perfectamente bien. La pasta al dente también. Y todo rico. Muchísimas gracias, Moy. Tengo muy buena. Gracias. De nada.